¿Qué pedo chotos? Hoy vamos a conocer Isamal Ya estamos en Isamal, ahorita estamos en el mercado Porque literalmente si quieren estacionar su coche van a tener que dejarlo No sé si es el único, pero al menos así nos costó un poquito llegar al estacionamiento Sin embargo, pues ya está por ahí Entramos por la parte de atrás del mercado Entonces vamos a empezar a conocer Isamal, pues al revés por decirlo así Ya saben que por este viaje me acompaña Alma, Adri, Delia y Willow Cabe recalcar que yo no conocía Isamal Es mi primera vez acá, hay mucho ruido, perdón si escuchan demasiado ruido Vamos a ver qué opciones hay para comer Para comer, aquí hay, miren estos son polcanes ¿Qué son los polcanes? Son, es este, de maja, hecho con chichol blanco, chives, pizza molida, cebollina, cilantro Y chives y chives y cosas Órale, ¿a cómo son? A $7 pesos ¿Ha probado los polcanes? Sí Sí, sí, sí he probado los polcanes Bueno, estos son polcanes, suena interesante y cuestan $7 pesos ¡Gracias! Pero lo bonito de los mercados es que pues como siempre tienen muy buenas opciones para comer Y siempre les digo, si van a venir a probar comida tradicional, todo eso, pruébenla en los mercados Porque es donde vale la pena Aquí encontramos zapatos, ¿qué decías? Hay muy buenos modelos, o sea, a lo que voy es que estos fueron hechos en un pueblito que se llama Tikul Que es de aquí mismo de Yucatán y se distingue y exporta también a Quintana Roo, allá lo veía en Cancún En Playa del Carmen, en Chetimán, entonces la verdad sí compiten, están muy buenos, están interesantes Yo siempre he querido comprarme estas sandalias, así para salir a la calle y andar siempre con mis sandalias así como mi abuela andaba Y ya no volver a tener zapatos nunca ¿Se acuerdan cuando visitamos el mercado de Lucas de Galvez? Pues este está más limpio Y está curioso que, pues sí, en efecto, todo es amarillo hasta por dentro, o sea, wow, estoy sorprendido Miren, hay muchas opciones de muchas cosas, acá, comida ¿Qué es esto, disculpe? Era mechado ¿Mechado? Era mechado ¿Qué es un mechado? Es una comida de caldo, es una comida de Tukatán, de caldo Cebolla asada, chile asado, también el cajil Es parecido a la sopa de lima pero más sabrosa Órale, ¿y ya no le queda? Estoy preparando todavía, como entre media hora y otra ¿Como entre media hora? Y lleva su albóndiga, but le llamamos, vean lo que va a preparar ¿Es but? Ah, con su carne marida y tal Órale, suena Eso va a preparar ¿Cómo me dijo que se llama? Ese va a ser relleno blanco Ese se llama relleno blanco Ok Parecido al mechado, nomás queda un poquito más condimentado Con aceitunas, alcaparras, pasitas Me había escuchado del mechado y ahora le quiero probar porque sonó interesante Hay degustación de tequila aquí en Yucatán ¿Dónde? No me acuerdo pero hay una casa para... ¿Esto es local, verdad? Ese local es hecho quince Mira, el sello Ahí se ve, ahí está Y el otro, el verde, se descalentó Sí está chido, sí, mira, es el enequel y se llama Yucatán ¿Y esto es qué precio tiene? Doscientos treinta ¿Doscientos treinta? ¿Es tequila, va? No le podemos poner decir tequila porque tequila ya está ahí Claro Ah, ok Agave de enequel Dale drill shot, ¿para qué? Para ponerlo bien feliz ¿Y esto que dijo que era? No, entonces, a ver Es un para después de comer, ¿cómo se llama? ¿Digestivo? Digestivo Está hecho con miel y anís Está hecho aquí en Isamal ¿Y tiene alcohol? Sí, tiene Tener alcohol Vale Pero es un digestivo Después de comer te la tomas una copita o dos copitas Vale Presúmanos su cubrebocas que dice isamal Por lo mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre hay seguridad, se respeta la vialidad y pues tenemos que esperar para poder cruzar. Hoy como es domingo pues hay un pequeño tianguis, mercados de artesanías y pues vemos granizados, botanas como chicharrones, helados. La familia ahorita viene a salir un poco de la rutina y podemos ver artesanías. Este está hecho de madera. ¿Es de coco? Coco, cuerno de res y cocoyol. ¿Y cocoyol? Sí. Es artesanía local, ¿verdad? Sí, es pulido el coco. Es pulido el coco. Así es. Ok. Sí. O sea, miren. Y estos son de cuerno de res, igual es pulido el cuerno de res. Ah, ok, ok. Sí. Ok. Igual es el cuerno de res. ¿Qué tienen? Este es 150, este es a 60 y este es a 40. ¿A 40? Sí. Esto, chicos, para cuando quieran venir y consumir artesanía local, pues aquí está. ¿Cómo te llamas? Unse Camal. Unse Camal. Muy bien, aquí les esperamos en Izamal. Bueno, seguimos. Como podemos ver, pues hay artesanía local que hacen con la cáscara del coco. Ya vimos que con crujita. Estas son las famosas jícaras. Y vemos aquí más artesanía. Oye, está muy movido. Estamos en fin de semana de reapertura económica. Miren qué bonito. Para todos aquellos amantes de las pulferas, de los hilos. Y estas hamacitas, ¿qué precio tienen? A 100 pesos. ¿La hamaca? O sea, con todo y la fruta. No, aparte la fruta. ¿Aparte la fruta? ¿Y ustedes lo hacen? Sí, nosotros la hacemos. Ok. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ligero resumen de todo el tema de Izamal. Para los que quieran venir. Vamos a iniciar por el camino. Bueno, si vienes de Mérida para acá, en sí es una hora, ¿no? Alma nos mostró hoy una ruta nueva. Que nos trae por Motul y todo eso. A ver, Alma pláticanos de esa ruta. Para las personas que quieran a lo mejor no venirse por pura carretera federal. Sino como puebleando. Que vas, pues llegas a la costa y todo, ¿no? Así es. Podemos salir por la carretera que va, es alterna a la carretera costera. Y pasamos lo que es Motul y llegamos hasta Temash, pasando por Canzacá. Pero para esto es pura carretera. O sea, no tienes que entrar a ningún pueblito. Ya de ahí, de Temash, entramos hacia Izamal con rumbo para acá. Y ahí sí vamos a ir puebleando. Encontramos como dos pueblitos, ¿no? Dos pueblitos muy bonitos, muy tranquilos. Y digo, a mí me gusta mucho esa parte porque, por ejemplo, yo desde donde yo salgo para el periférico se me hace súper largo para llegar así por la autopista. Por eso me gusta esa opción. Pero también la otra, dependiendo del punto de Mérida, de donde salgas. Yo creo que a mí, la verdad, a mí se me hizo un poco más larga. Pero está interesante porque, pues, digo, si no conoces, pues está padre que vienes en el trayecto conociendo a otros pueblos, ¿no? La otra es literal directa, carretera federal y llegas. Eso es lo padre. Ahora, una vez que ya estamos acá, ¿qué actividades tenemos por hacer? Aparte de, como decía hace rato, ver y caminar y disfrutar porque realmente se presta muchísimo lugar a eso. Pero Adri, a ver, cuéntanos, ¿qué otras cosas puede hacer la gente que venga para acá? Bueno, antes de que nada, visitar aquí lo que es el ex convento, que está padrísimo. Venir a conocer lo que es, también tiene museo en la parte de adentro. No sé si ahorita ya con la reapertura, pues, ya podemos acceder. Pero también hay museo aquí en lo que es en el Parque Central. Y también podemos visitar lo que son las pirámides que hay dentro de la mancha urbana. Que eso también es muy característico de aquí, dice Mal. Y es padrísimo porque otros pueblos mágicos no cuentan con estas zonas arqueológicas tan cerca, ¿no? Sí, calma, se ha vuelto lo que dice que vamos a subir ahí, no sé dónde. No va a pasar. Que aquí vino, creo que es Juan Pablo II. ¿Cuándo? Creo que hace como los 50 años. No sé. La semana pasada, ¿no? La semana pasada. Vino ayer. Les dije que viviéramos ayer. Wow, chavos, está increíble. Ah, sí, ahí está la estuata, diría el sabor. Miren, nada más, este lugar está hermoso. Y ojo, eh, se ve chingón. Y ni siquiera nos tocó un día soleado, así. Está medio nubladón y se ve increíble. Wow, no puedo creer que no había venido a este lugar. Yo recuerdo que cuando se hizo mal, así una vez que se volvió viral, el pueblo todo amarillo de Yucatá. Sí, es que, de hecho, creo que, como que, no que estén obligados, pero sí tienen el deber de pintar sus casas de amarillo, las casas que están aquí en el centro. Ah, sí, escuché eso. Lo leí más bien. Ok, aquí es donde estuvo el Papa. Juan Pablo II. Mira, agosto, 11 de agosto, 21 de agosto. No inventes, yo tenía dos años. Yo no existía. Yo no existía, sí, yo tenía dos años. Dice, desde Yucatán, bendigo a los hermanos indígenas y a todos los habitantes del continente americano. Súper padre el lugar, chavos. Sí, vino porque, como por el perdón, por la conquista de los españoles, algo así. Pero, vamos a meter un comercial. Hay un video en el canal de Brokers que al final de este video les va a quedar, donde se hablan todos los datos históricos y todos esos temas interesantes. De aquí no hice mal. Este video es de conocer y andar dando la vuelta. Pero, si quieren saber más del tema histórico y todo eso, de verdad, váyanse al canal de Brokers, porque ahí tenemos un video específicamente de eso. Tú que todo lo sabes y si no lo inventas, porque hay tantos pájaros aquí. Me imagino por la frescura. Ese no es un dato interesante, se lo pude haber dicho yo. No sé, me va a entrar. Miren esto. Es que hay de sus roditos ahí. Ahí se pone un happy. Yo creo que el maquillito está más fresco que ella tiene. ¡Órale! Se siente... ¿Qué siente? ¡Ay, qué fresco! Está súper fresco, pero se siente además como diferente a la... ¿Sabes qué tipo de piedra se está? ¡Miren nada más! Y allá hay... Un... Como una tiendita de recuerdos. Ahora vamos a ver. Toda la península es piedra caliza. ¿Esto es piedra caliza? Sí. Y va a ser de la humedad y para el patente. Ajá. Que es la que se usa para mampostería. No. Que la verdad es que estoy muy sorprendido. La belleza de este lugar está increíble. Amigos, de verdad. Yo sé que siempre se los digo, tienen que venir. ¡Muy lejos! No me importa lo que digan. Oye, mi Powery. ¿No? ¿Por qué? ¿Nadie ha visto ese detalle que el Powery tiene azul abajo? Y es morado. No. No. Se ve cancerígeno. Se ve cancerígeno. Ja, ja, ja. Pero está bien bueno. Miren esta casa. Está padrísima. Sí estaría suyo vivir ahí, ¿no? Y la neta, si en sus vehículos tienen la oportunidad de subir bicicletas y traérselas, recorrer esto en bicicleta, va a estar cabrón. Porque se siente, o sea, está súper amplio y todo. Yo si tuviera lo traería, no sé, piénsenlo. Es que aquí literalmente hacia donde volteas, a ver, es amarillo. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Qué bueno que grabé eso. Ok. Miren nomás, esta belleza. Motocari, lo tocó así. Miren, los bordados. ¿Aquí mismo lo bordan? Los bordados. ¿Aquí mismo lo bordan? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y usted lo borda, no? No, no, no. Tenemos gente que lo hace. Órale. De hecho, tenemos también aquí, si usted puede ver. Estos son hechos a mano. Que se llevan tres días en hacerlo. ¿Tres días? ¿Cuáles? Tres días. No, no. Este. Cerra. Miren. A ver. ¿Y este qué precio tiene? Este vale $7,000 pesos. Pero es por la clase y el bordado que tiene. ¿Esto es una cortina, no? No, este mayormente viene siendo como para la cama, exactamente. Venga. Así es. Sí, está rica para costarse. Tenemos también las solapas que se le conocen. Órale. ¿Estas qué precio tienen? Este vale $2,800. ¿$2,800? $2,800. De la cabana igual. Está súper padre. De la regalo. Miren sus camisas de recuerdo de Isamal. Tenemos las caras igual. De acuerdo. Tenemos aquí, si usted, las famosas confidentes que son estas. ¿Estas? Ah, verdad. Son estas, fírenme. De recuerdo de Isamal. Órale. Igual tenemos el billetero. Tiene todo para que cuando vengan, se lleven. Para que cuando vengan, se lleven. Lo que quieran. Ah, miren. ¡Ay, ya lo vi! Línea, es. Órale. Sí. Está acupulcando. Y si en lugar de la última cena quieren tener el juego de pelota, ahí está este, miren. Y también tenemos los famosos sombreros. Hippie Jappa. Hippie Jappa. Son los que usaba Armando Manzanero. Órale. Estos se doblan y se hacen el rollito. Los mete usted en la maleta. Luego regresa a su normalidad. Estos están hechos en cuevas. ¿En cuevas? Ah, sí, sí, sí. He visto cómo los hacen. Si, en YouTube. Por ejemplo, vea cómo lo hacen. Entra a YouTube. Y los busca como sombreros, hippie Jappa. O panameños. Sí. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias, gracias. Pues la neta, cuando vengan tienen que venir y visitarlo. Ah, estúpido cubrebocas. Pues de verdad, cuando vengan, visítenlo. Está interesante. Y hay varios, de hecho, veo que aquí en el camino hay varios. Cerca de la pirámide. La pirámide de Cap Cap Mo. No, Kichiká. Kichiká. La pirámide de la exploradora. Así con tu mochila, tu gorrito. Ya debería estar grabando mucho dinero. Yo no sé a quién se le ocurrió la grandiosa idea de que subiéramos esto. Vamos a subir la pirámide. Esto va a ir sin audio porque no quiero que nos visten jadeando. Y no puedo grabar así. La verdad, no puedo. Voy a grabar con mi celular. Aquí venimos todos de valientes. A ver qué tal. Esto sí puede ser ahí. Y Alma, ¿la lucidita del grupo? Vengan. Yo no puedo grabar con mi celular. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo logramos, llegamos aquí arriba. Tienen que subirlo, si cuesta un poco. Miren, un bicho en mis lentes. No está tan 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 perro como se ve, la neta si está soportable. Pero les voy a mostrar la vista. Miren nomás, miren nomás la vista de esto. Así, Irelia. No, la verdad miren, la vista está acá buenísima. Definitivamente es algo que no vas a ver desde abajo. Que va a tener su recompensa subir acá y disfrutarlo. Pero creo que lo más chido de todo esto es la experiencia de subirlo, el esfuerzo y disfrutarlo. Al final del día, las cosas que valen mucho la pena, no son fáciles, dicen. Entonces, si cuesta un poquito, si está inclinado, pero se logró. Hay que esperar 25 minutos, cosa que no me agrada. Ojalá esté muy buena, no. ¿Qué está bien? Venden miel. Hay baños para que mientras esperen. Y miren el lugar está bonito, bonito. ¿Qué pediste, Alma? 8. Pogchuk. ¿Qué pediste, Delea? Pogchuk. ¿Qué pediste, Adri? Pogchuk. Yo tuve que pedir Pogchuk. Imagínense que dijimos que cuando viajáramos a los lugares íbamos a pedir cada quien una cosa para probar cosas distintas. ¿Por qué todos pedimos Pogchuk? Porque somos un equipo y hay que estar siempre juntas. Ahora, ahora vamos a cambiar el concepto y ahora vamos a probar el Pogchuk en diferentes restaurantes. Tal vez pasó así. Ese va a ser un nuevo concepto. Es más fácil. Porque si no, no se puede con ustedes. Pogchuk. 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 Pero bueno, el frijol estaba rico. Sí, la verdad. Estaba. Deliciosa. Estaban también. Muchas gracias. No había hambre. Lo prometemos. No había hambre. Muchas gracias. ¿Cuánto es? Nunca van a brillar en sociedad, de verdad. No se cuido con ustedes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Bebé hermosa. ¿Cómo estás? Bueno pues, ya se está terminando el día. Hemos llegado al final del video. Suscríbanse al canal, denle like, todo ese tipo de cosas. Y recuerden que si les gustaría tener una propiedad por acá, tenemos proyectos aquí en Izamala. Así que también nos pueden mandar un mensaje ahí en la página de Brokers. En el primer comentario ya saben que ahí hay información que les va a servir. Pero lo más importante de todo es que si vienen lo disfruten de verdad. Dense el tiempo de caminar, conocer y ver. Porque este lugar ofrece muchísimas cosas. Muchísimas cosas, de verdad. Yo creo que es hasta poquito todo lo que nosotros mostramos. Y ahorita el día se nubló un poco. Ya está acabándose el día, Alma. Sí, se está acabando y ya estamos todavía con un poco de energía. Vamos a ver si alcanzamos los elotitos y las marquesitas. Todavía te va a entrar. Todavía hay hombres. Adri, ya nos vamos. Fue un gusto estar en este video. La verdad es que Izamala es un pueblo irrepetible. Mágico a sus colores. Es un pueblo que tiene mucha magia. Independientemente de ser mágico. Que nunca falte el ridículo. Así es. Esto vivo. Aquí hay stickers potenciales. Y pues nada. Ahora sí nos vamos. Delia. Adiós. Ahora sí nos vamos antes de que nos llueva. Porque el cielo está tan oscuro que no sabemos si correr por la ropa o arrepentirnos de nuestros pecados. Nos vemos en el siguiente video. Bye.